Jorge Kleiman, Secretario de Cultura, Turismo, Educación y Juventud del municipio de Basavilbaso. Jorge, vuelve a realizarse en nuestra ciudad una Feria del Libro. Digo vuelve porque en este caso es organizada por el municipio, pero bueno, hay que recordar las que organizaba el Grupo Cultural La Fragua. Bueno, contame cómo surgió la idea de volver a tener una Feria del Libro en la ciudad. ¿Qué tal Marlene? ¿Cómo estás? Bienvenida a la Casa de la Cultura. Decís bien, La Fragua durante mucho tiempo llevó adelante la Feria que siempre fue exitosa y bueno, después de un par de años de no retomarla, hemos decidido quizás marcando algunas diferencias y esta sería la primera de, bueno, por supuesto una serie que tenemos pensado hacer en los años siguientes. Esta serviría de alguna manera de piloto. Digo, está planteada quizás de manera diferente a cómo lo hacía La Fragua porque en principio la hemos pensado fundamentalmente para los estudiantes. Por eso días lunes y martes y no un fin de semana. Para aprovechar justamente que, en caso de que no haya paro, los estudiantes puedan en los distintos turnos, ya justamente estamos organizando los horarios, puedan ir lunes y martes y la puedan visitar. En este caso nosotros la organizamos teniendo en cuenta que viene una persona que es representante de distintas editoriales importantes y que trae aproximadamente 5.000 textos, que no es poca cosa. Por otro lado, y para darle marco, hemos también invitado a los establecimientos educativos que tienen bibliotecas, que son la gran mayoría, para que también dentro de lo que puede llegar a dar el espacio, que cada biblioteca escolar también presente lo suyo, como para, insisto, darle un marco, como está pensado, escolar, estudiantil, fundamentalmente. Y también hemos hablado con algunos autores de aquí de Basavilbaso, como también hemos hablado con la Biblioteca Luz Obrera, que seguramente se estará sumando con un stand. Y, bueno, por ejemplo, Carlos Elber no va a estar en Basavilbaso, estamos esperando que nos confirme también el chico de Coletti. Y sí, vamos a estar el lunes a la noche en Punto Digital, el libro de Liliana Brogzi, que tiene que ver con el general Urdina Rhein, que fue presentado un libro hace poco tiempo en esa ciudad. Y creemos que es importante también porque tiene mucha vinculación con Basavilbaso y con Urquiza y con toda la historia. Así que, bueno, básicamente está planteada en estos términos. ¿Cómo ha tomado la comunidad educativa esta propuesta? Bien, vos sabés que desde temprano, hoy es jueves, ya ayer. Claro, venimos de dos días de paro, entonces no había una comunicación muy fluida, pero, de todos modos, las bibliotecarias, la gente que está trabajando en el tema, se viene comprometiendo y solo nos falta coordinar entre hoy y mañana viernes, justamente los horarios para que, bueno, los distintos establecimientos puedan concurrir y que, digamos, no estén todos juntos, ¿no? Que esa es una tarea que la estamos coordinando con educación. Bueno, más allá de que está por ahí destinado a los estudiantes, ¿no es excluyente para el resto de la comunidad? No, no, por supuesto. O sea, la idea es arrancar a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, así de corrido, justamente para los estudiantes, y desde las 5 de la tarde en adelante, abierta a todo el público. Así que aprovechamos, a través de tu medio, para invitar a nuestros vecinos que, si también nos ayudan a darle marco, será el puntapié inicial y seguramente va a crecer y el año que viene vamos a involucrar más instituciones y seguramente el municipio lo que va a hacer es, no otra cosa que tratar de facilitar para que se haga. Hemos decidido realizarla en el salón amplio que tiene la escuela número 91 La Pampa, así que le agradecemos tanto al centro comercial por habernos cedido en principio su salón, como así también a la gente de la escuela número 91, por supuesto.